Seguimos con más información nacional. Ayer el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, junto al Ministro de Obras Públicas Nacional, Gabriel Catopoes, anunciaron que se va a firmar un acuerdo para iniciar una acción judicial para quitarle la concesión a las autopistas del norte y del oeste, que son las autopistas del Sol, Ausol y el grupo concesionario del oeste. Lo que señaló el mandatario sobre los convenios firmados en el año 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri fue lo siguiente. Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado Nacional y fundamentalmente a los usuarios. Esto fue lo que dijo Alberto Fernández ayer, que anunció la firma de este decreto por el cual inicia, ordena iniciar en realidad una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de estas autopistas. Hizo este anuncio desde la Casa Rosada junto a Cato Podis, quien recibió el encargo de gestionar esta nulidad de los contratos ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Y según cifras difundidas ayer también, indican que, de acuerdo con los contratos firmados en la época del presidente anterior, de Mauricio Macri, son datos que trascendieron luego de este discurso y según lo solicitado por las empresas también, lo que dicen los contratos y lo que pedían las empresas al establecer este contrato, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando aproximadamente 1.830 pesos si no hubiera actuado el gobierno meses atrás para establecer los valores que finalmente se están pagando y que están vigentes al día de hoy, 15 de septiembre de este 2022. Por eso este anuncio lo hicieron ayer desde Casa Rosada. Entonces van a avanzar con este pedido para iniciar esta orden judicial, esta acción judicial para lograr la nulidad de estos contratos. Es la autopista Panamericana y el acceso este.